...mañana y comenzamos el pase lo que pase. No quiero decir super pase porque somos menos que lo habitual. Siempre está muy poblado este estudio y hoy vamos a hacer nada más que cuatro de los siete, ¿no? ¿Somos siete habituales? Sí, somos siete. Igual no nos bajes el precio. No, quedó, para mí quedó... Quedó claramente, hubo una selección natural y quedó lo más destacado. Le baja el precio, es super pase. No, no, y además... Ni pase lo que pase, es super pase. Así funciona el darwinismo periodístico. Los más aptos quedaron en esta mesa. Otros se han perdido en el camino, es así. Todos los que no están, creo que casi todos los que no están, están un poquito mejor que nosotros tres, seguro, seguro. En un ratito se va a sumar, además de a Diego Iglesias, a Romina Mangel, a quien les habla, a Leberco, que está un poquito demorado, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. ¿Romi? Derrotada. ¿Qué pasó? ¿Por qué derrotada? Derrotada, me agarró... Bueno, ¿había que ponerle onda? No, 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 no. No, 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 no. ¿No le seguí a todo esto? ¿Estás bajoneada? No, sí, viene septiembre, que ya el año está perdido, que había un montón de luchas que no tuvieron sentido, que todo siguió pasando igual. Te juro. Y arriba y arriba. No, 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 como bueno, ya está, como adaptarse a las circunstancias. Empecé, y del gobierno también hablo, el gobierno, del país, estoy tratando de adaptarme a las circunstancias y no combatirlo. No me acuerdo quién decía que en los momentos malos, sí, había que hacer la plancha y no nadar, porque perdías, si vos tenías la marea muy alta, perdías energía y no sabías a dónde ir. Estoy haciendo la plancha para que cuando las cosas se tranquilicen, tener energía y poder nadar a la orilla. Me hiciste acordar de Arturo Jauretche. Arturo Jauretche decía, daba vuelta el dicho campero ese que dice, de sencillar hasta que aclaren, hasta que aclare. Y él decía, aclarar hasta que desencillen ellos, que se vienen con todo. Entonces, aclaremos, pongámonos luces. Es que de verdad, ¿sabes lo que me pasa? Que más allá de otras cuestiones que me tienen muy triste, que tienen que ver con el tema de Israel, que después las vamos a contar, nos pasamos todo el año, creo que todos nosotros, los escucho a todos, todo el tiempo, en la radio. Ah, ahí está tu problema. Ese es tu problema. Ahí identifique el problema de tu negatividad. Pero yo los escucho diciendo, esto no puede ser, esto no puede ser. Y mira cómo es. Entonces, la verdad, que seguimos diciendo como, no vamos, hay cosas que en la Argentina no se discuten. Ah, mira cómo se discuten. En la Argentina, no sé, la política de derechos humanos es un tema zanjado. Ah, mira cómo que no. Es impresionante eso, sí es cierto. No nos vamos a dejar de correr por la agenda Casa Progre. Vamos todos corriendo atrás de la agenda. Entonces, como me pasé el año en esa pelea, estoy derrotada, pero digna, digamos. No me retiro. No me retiro. A ver, Pepe, yo trato de ver el aspecto positivo de hacer periodismo en este momento, que a veces también a mí me gana el desánimo. Y trato siempre de evitarlo, porque uno además tiene una responsabilidad en conducir un programa de radio. Pero no le mentimos. No, no, pero ve, yo siempre lo pienso, sobre todo a la mañana, acompañar a la gente, tratar de nada, de empujar hacia arriba, adelante, contar la información de la mejor manera, sin amargar más de lo que corresponde en un momento muy heavy, muy difícil. Hoy, mirá, me encursé con un jubilado, votante de mi ley, esta mañana, viniendo para acá, me decía que estaba amargado, que estaba decepcionado, gana la mínima, él y la mujer, los dos ganan la mínima. Y es difícil consolarlo, porque tampoco le quiero echar la culpa a él de lo que pasó. Yo creo que también eso es respuesta. Acá una vez nos dijo Martín Rodríguez, no sé si ustedes lo escucharon en un pase, con Ernesto nos dijo, mi ley está equivocado, pero sus votantes no. Él lo decía para que nadie se enoje con la gente que de pronto tomó esa decisión, ¿no? ¿Cómo? El último, la última persona con la que te terminas enojando es con el que elige, lo que pasa es que es mucho, o sea, si nos vamos a sincerar, es mucho, es mucho todo. Y además, insisto en esto que yo les venía diciendo, hablamos idiomas distintos, o sea, todavía ni siquiera los puedo entender, yo siento que hablo mandarín y ellos, no sé, español, o al revés, si querés. ¿Y en qué lo sentiste últimamente? Si arrancamos a meternos en algunos temas. No, perdón, perdón. No, no, no. No, no, ¿en qué sentido decís que no nos he entendido? O sea, yo, lo que me pasa a mí, por lo menos, es que claramente no comparto ninguna de las líneas generales de este gobierno ni sus políticas públicas, pero entenderlos los entiendo. Quiero decir, tienen una forma de concebir el mundo en la cual consideran que el Estado no tiene que tener ningún tipo de intervención en nada y que tenemos que librarnos a la ley de la selva del mercado y que las medidas que van tomando son todas a favor de los sectores más pudientes de la sociedad y en contra de los sectores más vulnerables. Lo que pasó ayer con el monotributo social, que ahí sí coincido con vos de que pasan tantas cosas que decís, bueno, ¿en cuál te focalizás? Pero lo que pasó ayer con el monotributo social, que los tipos agarran, reglamentan el monotributo social y dicen dos cosas. Uno, a partir de ahora tienen que reempadronarse todos los 600.000 que estaban dentro del monotributo social, que son gente muy vulnerable, sectores informales, que en su momento cuando se creó el monotributo social lo que apuntaba era, bueno, que el Estado pueda tener algo de información y a su vez que esta gente tenga algún tipo de contención como obra social. Por eso se creó el monotributo social. Estas 600.000 personas ahora... A ver, pero déjame explicar. Por ejemplo, un vendedor ambulante. Por ejemplo, un vendedor ambulante, exactamente. Es un ejemplo prototípico de quién tiene el monotributo social. Estas 600.000 personas ahora tienen que reempadronarse con todo lo que lleva a reempadronarse para una persona que tiene que dedicarle todo el tiempo de su día a buscar el sustento. Lo tiene que hacer de manera digital. Absolutamente todos los que laburan con sectores vulnerables saben que lo digital los complica porque muchos no tienen acceso. Y además el gobierno, la reglamentación, le sacó, le redujo a la mitad el subsidio para el pago de la cuota. Vieron que cuando vos sos monotributista pagás una cuota, bueno, mensual, que incluye también el pago de la obra social. Ahora el Estado solamente le va a subsidiar el 50% máximo de esa cuota del monotributo. Y esto pasó casi desapercibido. Ahora, en esta medida yo lo que veo reflejado, digo, por eso lo traigo a colación, yo sí los entiendo, o sea, es un gobierno que apunta claramente todo el tiempo a tomar medidas en contra de los sectores más desprotegidos y también de los sectores medios y favorecer a los altos. Porque vos fíjate que en contraposición tenés el blanqueo, tenés la moratoria impositiva, digamos, siempre que tienen que ir a jugar un partido inclinan la cancha en favor de los que más tienen. Sí, pero son los libertarios más intervencionistas que conozco, ¿no? Porque el ideario, para mí, lo que dicen y lo que hacen hay una disociación. Poesidos, pero son intervencionistas para esos sectores. Intervienen para favorecerlos. Pero hay cuestiones muy puntuales donde vos decís, no, esto no es liberalismo. O sea, no sé, llamalo como quieras, por ahí es otro modelo. Lo de ayer, por ejemplo, con la restricción a la información pública. Sí, que nos van a decir que es un tema de los periodistas, que nos importa a nosotros. Un montón de temas. No es verdad que no intervienen. Están interviniendo todo el tiempo. Sí. Entonces a mí me desconcierta. Porque el ideario que vos decís, yo los entiendo. Entonces por ahí le decimos, bárbaro, yo los entiendo. Leemos, ¿no? No sé, la plataforma, el ideario, el libertario, anarcocapitalista, los entiendo. Y después vas a ver lo que hacen y no es tan así. O sea, no tiene nada que ver con el planteo. Yo pocas veces vi un Estado interviniendo tanto. Tanto. En tantos temas, en tantas cosas, todo el tiempo. Ayer, que creo que es la frase más fuerte, les la voy a pedir a ver si la podemos escuchar. que tiene que ver con esto de achicar el Estado para agrandar el bolsillo, ¿no? Para agrandar el bolsillo a ustedes, a los empresarios. Yo, la verdad que, más allá de que tiene cierta coherencia en lo que viene diciendo, mi ley, viene diciendo que los empresarios son héroes, se lo había dicho en el Yaoya una vez, después se lo repitió en la sociedad rural, ayer lo volvió a decir. Pero, digo, es fuerte esto de pensar que vos, reduciendo el Estado, creo que es una definición, casi puede ser un eslogan, es agrandar el bolsillo a los empresarios privados. Ahora, digo, ¿ese es el camino a que Argentina tenga un modelo de desarrollo, no sé, más o menos equitativo? Y es que, ¿qué te contestan ellos? Todos hablan con ellos todo el tiempo, ¿no? Digo, no quiero ponerlo a ellos como ellos, nosotros, pero con los funcionarios, dirigentes del gobierno, referentes del espacio libertario, aunque si ellos apuntan al déficit cero y a la baja de la inflación, eso termina, digamos, derramando en los sectores más vulnerables, y que la ventanilla de Petobelo es la única que no cerraron y que lo mantuvieron, cosa que también es cierta. Entonces, entienden que, o sea, a mí me genera eso, como que me desconciertan todo el tiempo, es imprevisible, lo que pase, lo que hagan, lo que digan, no me alcanza con lo que digan, porque antes se supone que más o menos, no que le teníamos una fe ciega a la dirigencia política, pero decían algo, vos lo escuchas, ahora dicen algo, hacen otra cosa, o sea, no tienen prioritos morales, ¿no?, cómo quedo, qué dije, dije esto, van, hacen una cosa distinta a la que dicen. Yo admito mi desconcierto, no le creo, perdón si alguno lo hizo en algún momento, hola, Barco. Hola. Pero digo, si alguno en algún momento dijo, no, yo tengo la aposta, ¿quién va a tener la aposta de algo si ellos mismos no saben qué es lo que está pasando? ¿Cómo andas, Barco, bien? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Barco? Bien, bien, disculpen la demora. No hay problema. Me pareció apasionante la hermenéutica del gobierno de ultraderecha. La verdad que no, ya, fue un problema, ¿eh?, pero ahora ya hay problemas mayores. Es como que la, la, cómo dialogar con alguien que te está pegando palazos en la cabeza, pasa a un segundo plano cuando te están pegando palazos en la cabeza. Claro, lo primero que haces es que no te pegue. Claro, la agresión de esta semana, yo entiendo las agendas que se van construyendo en la época de las redes, también es como que, no, es enloquecedor poner el foco, es muy difícil. Pero acaban de vetarle un aumento de 15 lucas a los jubilados. Y esta semana van a aprobar probablemente el financiamiento universitario, que también van a vetar mientras el presidente se jacta de comprar armamento en entrevistas con periodistas que le chupan las medias. ¿Qué sé yo? Es como, ¿está pasando eso? Pero cuando, perdón, Barco, yo le decía a Rey y a Diego que yo me sentía derrotada, ¿en qué sentido? Vos hablabas de lo del financiamiento universitario. Cuando fue la marcha, todos me parece que sentimos un poquito como, qué bueno. Hasta acá, es un límite. Claro, le ponemos un límite, hay algo que nos saca a la calle, que nos moviliza, que nos interpela a todos, que le decimos, no, macho, hasta acá, con esto no jodas. Y creímos que, por lo menos yo creí que la habíamos ganado, la sociedad argentina la había ganado. ¿Estamos a cuánto? ¿Cuándo fue la marcha? El 23 de abril. Abril. Estamos en septiembre. Y ahora lo escuchás a Emiliano Giacobiti, vicerector de la UE, diciendo, le digo, qué bien que fue, ¿no? La marcha. No, porque la verdad que en lugar de cerrar de golpe todo, lo que hizo fue ir cerrando el grifo. En ese momento la idea era, tipo, se termina la universidad pública, te pagan el ascensor, la luz y qué sé yo, pero no hay un mango para los docentes que viajan en colectivo. Entonces lo que quieren es que igual la quieren vaciar. Entonces yo, pero ¿qué no ganamos? O sea, no ganamos, lo digo en términos como muy infantiles. El 80% de los docentes laburan de otra cosa. Pero habíamos ganado. O sea, yo pensé que habíamos ganado. Ahí hay una responsabilidad también de que ¿por qué no hay otra marcha? ¿Por qué no hay...? Bueno, ahora hay una reunión del Consejo de Rectores de todas las universidades públicas, las 61 universidades públicas nacionales del país, donde van a hablar la posibilidad de una nueva marcha universitaria. Pero van a encambar lenta. Bueno, ¿no? Están en asamblea permanente todos los rectores, en huelga todos los gremios docentes y no docentes hace tres semanas. No empezó el cuatrimestre. Pero además no saben... Hay que salir, muchachos, a la calle, si no están en el horno. ¿Cómo lo planteás? Mirá, ellos decían, bueno, la primera marcha fue está en riesgo la universidad pública. Está en riesgo. Cierra. Era eso, ¿no? Bien. Es una consigna muy clara. Ahora, explícame, porque también están en esa trampa. Como esa bala no les entró, digo, porque no les entró, por lo menos yo estaba convencida que sí. Ahora lo que me dicen es, hay que convocar una marcha con el mismo espíritu. Todos acá son periodistas. Digo, qué difícil de transmitir esto, ¿no? En lugar de la universidad pública cierra, la universidad pública tiene los recursos para funcionar, pero no tiene para los docentes. Es muy largo. La universidad pública va a cerrar, no. No, no está en riesgo de cerrar, te dicen que no. Está en riesgo, porque se va erosionando, porque cada vez menos gente puede estudiar. Pero es más difícil explicar la convocatoria de la marcha ahora. No sé, no creo, porque entiendo que lo otro es más terminante. Vos decís, bueno, va a cerrar, pero también decir que las universidades públicas están en emergencia es una descripción sumamente precisa. Cuando el gobierno, después de la marcha, que tenía cinco puntos, accede finalmente a conceder uno solo, que era el de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos, que más o menos representan el 10% del presupuesto total de las universidades, les da solo eso, pero no les da nada para recomponer, como corresponde por la inflación que hay, porque están perdiendo, como en la guerra, los docentes y los no docentes, el 90% restante, que es la mayor parte del presupuesto. Entonces, lo que se está empezando a observar es que un salario que ya venía deteriorado, nunca ganaron del todo bien los docentes y los no docentes en la Argentina, pero ahora el proceso de aceleramiento de la pérdida del poder adquisitivo es feroz, lo que termina pasando ahora es que evidentemente está en emergencia porque los docentes y no docentes trabajan en condiciones cada vez peores y los docentes que están más preparados, que además son investigadores, empiezan a irse de la Argentina o se van a universidades privadas, lo que empieza a producir un deterioro cada vez más sustantivo de las universidades públicas. Pero es re largo como consigno. Está bien, bueno, está bien, pero... No, sí, claro. No entra en una bandera ni un periodo. No, pero esperá, pero esperá, pero esperá. Pero estamos confundiendo, esa no es la misión del periodismo, eso será la misión de los sindicalistas, de los militantes universitarios, que deberán transmitir un mensaje de manera concisa y precisa para poder hacer la convocatoria lo más grande posible. Nosotros como periodistas lo que podemos contar es la situación dramática de las 61 universidades nacionales, que efectivamente están en una situación dramática, por esto que acabo de decir y por otros motivos más. La semana pasada, la marcha que hubo acá al Polo Científico, acá cerca, a Palermo, al ex Ministerio de Ciencia, fue gigantesca. Y es porque los pibes, yo cuando leí la carta esa que presentaron varios investigadores titulares del CONICET, gente además que en general no es del palo de los que protestan habitualmente, salió la semana pasada una carta muy, muy amplia, muy multitudinaria. Y me decía un papi del cole, con quien hablamos que es científico, hablamos siempre de esto, me dice, mirá, yo el año que viene tengo que pensar si nos mudamos, porque no cumplieron con los compromisos asumidos en el llamado concurso del año pasado y avisaron que no van a llamar a más concurso. Entonces lo que hago yo se deja de hacer en Argentina. Bueno, eso es más fácil de transmitir. Es cierto que hay... No, pero yo sí creo que tenemos, Diego, una responsabilidad en cómo contar esto y que no se haga una cosa farragosa, difícil. Porque cuando decís cierra, se entiende. Cuando decís, bueno, cruzan, no sé, contaba el otro día, vino el decano de ciencias exactas acá. Se levanta todo el tiempo los profesores en frente, en frente está la ditela. Pero, claro, acá pagan 400, ahí le arrancan con un palo 400, y no hay mucho. ¿Qué hago? ¿Lloro? O sea, yo no lo abrazo, pero no hay mucho más que le pueda decir. Peor el que se va a Brasil, peor el que se va a Europa, a Estados Unidos, y eso está pasando de manera muy acelerada. ¿Sabés que ayer me escribió una persona que conozco que vino repatriado científico de Alemania? Porque también el choque fuerte para un montón de personas que se volvieron a la Argentina porque querían volver a la Argentina, porque estar afuera nunca es genial. La verdad que nunca es genial. Puedes tener un gran laburo, pero, bueno, a lo mejor te armás una vida nueva. O sea, pero mucho tan afuera porque no pueden desarrollar acá lo que quisieran. Y me escribían la desazón que te provoca. O sea, que otra vez vos tengas una regresión tan fuerte en la ciencia y voy a, ¿para qué volví? ¿No? ¿O a qué volví? Bueno, con eso se están jugando. Claro, y además hay plata para otras cosas, porque, por eso te digo, nosotros metimos, antes de que ahora los restringieran, un pedido de acceso a la información para ver con qué armamento llamado no letal estaban reprimiendo en las movilizaciones. Nos contestaron la semana pasada con el detalle de la composición química de los aerosoles, sobre todo, que es lo que más me preocupaba porque están generando mucha irritación, mucho lastimado en las marchas. y las instrucciones de ese aerosol de gas pimienta dicen claramente que no se pueden usar como los está usando la policía ahora. ¿A qué voy? A que están comprando armamento, gastando mucho más dinero. Se jactó de esto Milley el otro día en la entrevista con Majul. En la conversación. Bueno, mientras dicen que no hay plata para esas 15 lucas a los jubilados y este armamento después lo usan contra los jubilados. Entonces, es un agente químico que lo tengo anotado ahí porque es larguísimo el nombre, son dos agentes, OC y OS. Fueron desarrollados en Estados Unidos para uso militar, se probaron en Vietnam y el otro, uno se probó en Vietnam y el otro lo usaron para controlar animales grandes. ¿Se lo se puede utilizar con personas o sí pero no? Se empezó a usar masivamente para el control de animales riesgosos. de esos dardos viste que les tiran a... Bueno, jubilados. Bueno, y ahora acá en otra dosis de otra manera los están usando ¿te acordás de la canción? Sí, sí. Dios mío. ¿Les parece? Ayer Javier Milley hizo una exposición en la Unión Industrial con algunas definiciones que son muy trascendentes yo creo que a lo mejor Verco también nos puede apuntar mucho desde la economía. ¿Repasamos un poquito ¿les parece? Dale. ¿Con algunos audios? Dale. A ver si lo tenés ahí. Seba, Milley hablando de que el sector industrial se hizo adicto al Estado. Promediando la mitad del siglo pasado la política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá. Dijeron que era para industrializar el país que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Se volvieron cada vez más dependientes del Estado que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. ¿Verdadero, falso, engañoso, diría Chequeado? Bueno, la grieta existió siempre, ¿no? Ah, por industria. Lo que viene a ser mi ley es a reavivarla en un contexto en el que la gente más lúcida que yo conozco trabajando en la agroindustria procura... Agro e industria. Exactamente. Claro, no tener el enfrentamiento. Lo que pasa es que también es curioso que lo haga ahí porque lo aplaudieron. Ayer lo aplaudieron los tipos que se están fundiendo. Salvo la cúpula... Pero se estarán fundiendo porque había grandes empresarios. Ahí también, en el sector grande, no. Los pymes que estaban ahí, muchos de los cuales lo aplaudieron, se están fundiendo y los representados por ellos se están fundiendo. No es la primera vez que lo hace la UIA. Lo hizo en los 90 con varios jefes de la UIA que había en aquel momento que aplaudían a cabalo mientras se fundían. Había otros que se iban, igual que en la CGT. Como Moyano se desgajaba de la conducción de la CGT también se desgajaban un montón de referentes industriales que le terminaron tirando zapatos a la Cancillería me acuerdo yo en 2000, 2001 por la entrada de importados que estaba destruyendo la industria. Hay dos cosas que influyen ahí. Primero, Techint. En el grupo Techint se sienten parte del gobierno. Metieron al presidente de YPF, metieron al secretario de Trabajo, metieron a un montón de otros funcionarios en terceras líneas y Paolo Roca si bien no está apostando a mi ley en GITA porque acaba de anunciar 4.000 millones de dólares en inversiones en México. Lo banca mucho ideológicamente. Bueno, Paolo Roca tiene al vice de la UIA, ayer tenía al jefe de SIDER que estaba ahí también aplaudiendo y eso influye. Pero también influye que si vos miras el comité ejecutivo de la UIA hay más hectáreas de campo que en la dirección de la sociedad rural. Es algo interesante de ver. No es que el industrial argentino al menos la dirigencia nunca se terminó de autopercibir así. Es como es ante todo un dueño. Después, bueno, tiene una industria. Hay una diferencia muy grande con lo que pasa en Brasil ahí donde justamente la Fiesp y la burguesía industrial es muy fuerte. Y además está en disputa permanente con ese agro que representa hoy muy claramente Bolsonaro. Bolsonaro es el bloque del Güey la Biblia y la Bala y del otro lado los industrialistas se abroquelaron en torno a Lula. Por eso Lula tiene un vicepresidente que viene de la centro-derecha porque es la Fiespi. Ahora, Barco, vos decías lo apoya a Roca y que uno lo escucha mucho ideológicamente o Elon Musk uno piensa en Elon Musk los apoya ideológicamente nadie saca del bolsillo para apoyarlo concretamente porque la guita se fue a Brasil la guita se va a México no vi que Elon Musk ponga la fábrica de Tesla o a Pino que esté pasando algo de eso todos lo abrazan lo acompañan lo apoyan pero concretamente no se ve nada. Porque están esperando ¿no? A ver cómo sale. Pero está bien pero vos podés estar esperando pero si tenés tantas coincidencias con alguien que va a aplicar un programa determinado acompáñalo. Pero una cosa es la ideología otra cosa es el bolsillo ya le pasó a Macri esto ¿no? ¿Te acordás cuando Macri les reclamó a los empresarios porque él estaba convencido tal vez de una manera un poco naif que como venía al mismo palo que él y tenían una mirada del mundo parecida a la de él lo iban a apoyar en su pan económico y la verdad es que no. Ahora en cuanto a modelo en cuanto a modelo a mí que me gusta polemizar y tratar de repensar algunas cosas está planteando Milley por lo que yo entendí ayer ¿no? Una especie del modelo de agroexportador simplemente bueno en este caso agregaría el extractivista ¿no? Porque está propiciando y muy fuerte y a Argentina le va a dar muchos dólares a ese sector independientemente quien gobierna ¿no? La producción de gas de petróleo probablemente de cobre de litio si se desarrollan esas inversiones no sé de aquí a cuándo digo ¿se puede plantear como lo plantea Milley prácticamente el modelo es agroexportador contra el modelo de sustitución de importaciones o eso también es viejo porque a mí me sonó ayer un poco viejo el planteo es que es todo viejo en ese sentido la disrupción está solo en el discurso después el modelo que plantea sí es claro que es viejo es una dicotomía que por eso te digo ya se saldó cuando Argentina se puso a hacer cosas sobre su materia prima muy de mucho valor agregado y empezamos a exportar eso y está buenísimo porque además eso genera empleo ahora la verdad que lo que propone Milley es lo que les calza a esa elite a ese sector chiquitito a ese sector más chiquitito que está además muy dispuesto a asociarse subordinadamente al capital internacional escuchemos el segundo audio porque ahí habla puntualmente ahí les habla puntualmente de esto ningún país quebró por abrirse al comercio internacional y lo único que es pernicioso para el desarrollo industrial es tener un estado elefantiásico montado a sus espaldas esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos vinimos a achicar el estado para agrandar el bolsillo a ustedes no pero bueno digamos ese engañoso si querés esto porque la realidad Verco lo puede desarrollar mejor pero todos los países desarrollados tienen un estado que será más grande más chico pero que interviene activamente en la defensa de sus industrias locales entonces la hipótesis simplista que además no se verifica nunca jamás en ningún país del mundo de que si vos abrís completamente la economía lo que generás es únicamente una mayor competencia que permite que te desarrollen las mejores empresas potenciales que vos tenés en el país y la verdad que no funciona así por supuesto que otra cosa es tener una economía muy cerrada que dependa mucho del estado y que haga que los sectores no sean competitivos por supuesto es el otro extremo digamos pero lo que plantea él claramente no sucede en ninguno de los países que él dice que el día de mañana vamos a tener que alcanzar como sean Irlanda Alemania Estados Unidos porque ahí vos tenés estados más liberales o más socialdemócratas y sin embargo el estado protege a sus industrias estratégicas las fomenta y les da un montón de beneficios entonces chicos el ayer que autopercibido mejor mandatario del mundo junto con él hizo una cosa así hay que respetarlo porque estamos a favor de la autopercepción esa autoestima además de la envidia un montón pero él y Trump son los más mejor del mundo Trump puso American First o sea eso es lo que me extraña son burros no entienden es una discusión de los años 60 tiene razón Rey es viejísimo pero lo que hizo Canadá este fin de semana fue ponerle un arancel del 100% a los autos eléctricos chinos bueno para hacerlo todo en Canadá así nomás el propio el que lo vive se va ando y se debe divertir un poco también porque se debe decir mira este como me ama Elon Musk que le vive tirando cosas a a a obviamente que comparte comparte ahí vamos de vuelta a lo que vos planteabas antes Musk todavía no pone una inversión argentina pero sí observa este experimento enloquecedor como el paraíso de una posible desregulación total que es un poco lo que él quiere ahora el mismo Elon Musk que brega por la desregulación total es el mismo que va corriendo a pedirle al Estado a Estados Unidos al gobierno estadounidense que intervenga por los autos eléctricos chinos porque le empezaban a comer el mercado de Tesla entonces puede ser que eso no lo sabe mi ley no lo lee a la mañana le pone un noticiero americano o sea no 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 lo sé a mí lo que a ver me parece así que lo pidamos por el acceso a la información pero no ya no podés no sabés que me quedo pensando porque yo soy de los que creen que el Estado en muchas áreas funcionaba mal o no necesariamente el Estado te garantiza el buen funcionamiento también si vos me decís que elegís el Estado o un sector privado en una área estratégica siempre prefiero el Estado ahora esta cosa maximalista decir bueno o malo porque vos podés decir che ante un sector que no me baja los precios el Estado le podría decir che no jodan porque yo te abro te abro una cuota de importación vos no me podés estar para obtener super ganancia perjudicando a la gente o sea no es una cosa yo veo esto de blanco negro que me parece tan malo para pensar un país de acá 50 años eso me parece raro pero estamos todos sorprendidos con algo que ellos dejaron muy claro es así es blanco negro no puedo ser soes siempre bueno gracias así le hacemos el recorte no 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 pero lo dijo de verdad digo yo Martín me acuerdo la primera vez que logré entrevistarlo por eso cuando fue la denuncia de Arrieta y todo eso yo le creo a Martín Menemusa todo el tiempo esta imagen de no existe solo la puntita pero eso nosotros que venimos no sé somos más viejas que venimos de los discursos de Jaroslaski acá te la tenés o sea lo mirás y le decís puede ser pero se entiende o sea es guarango parece de corona pero se entiende nosotros no metemos solo la puntita es todo o nada es lo mismo o sea si es el maniqueísmo llevado a la teoría corona si querés más sí no más burda pero él te dice eso está bien pero esto es una forma pero no hay solo la puntita no pero está bien esto es una forma de ejercer el poder que yo creo que es virtuosa yo creo que en ese punto los libertarios y mi ley a la cabeza ejercen el poder de una manera virtuosa que es con todos los fierros para adelante convencido y vas por todo que me parece que en eso sí tienen similitudes con un momento de ejercicio virtuoso del poder después vemos las políticas económicas pero del poder del kirchnerismo que me parece que el poder se ejerce así no se ejerce como lo ejercía Alberto Fernández que era todo sí, no, bueno vamos para allá después venimos para acá no, bueno, está bien hay que echar a Basualdo no, no lo podemos echar porque Cristina dice que no entonces no lo echamos y bueno, es así eternamente mi ley y los libertarios con nada eso es lo que bueno, está bien pero tienen convicción tienen convicción y van para adelante por supuesto yo no coincido en el rumbo hacia donde van hay una gran plataforma que es lo que pasó ¿no? y la gente las dos gestiones las dos gestiones pasadas la gente está también es lo que decíamos antes creo que también se apoyan en ese rechazo que hubo a una dirigencia que no dio soluciones que tuviste 10 años sin dar soluciones es directamente proporcional digamos lo que vaya a estar mi ley en el poder de lo que pasó y el daño que le hizo el kirchnerismo y el macrismo al país ¿quieren escuchar otro fragmento? porque le quiero preguntar no lo quiero escuchar más ¿vieron el streaming? no, no, pero uno más por lo menos ¿vieron el streaming de Toto Caputo? 6, 7 Toto bueno escuchen lo que dijo ayer el 3 escuchen lo que dijo ayer Javier Milek recomendando el streaming de economía y después les quiero hacer una consulta sobre eso Toto Caputo Santiago Bausilli el gigante de Pablo Quirno y todo su equipo quienes por cierto el viernes pasado lanzaron un canal propio online donde comentan sobre el camino económico del país y sus objetivos por si a alguien le interesa ir a las fuentes y dejar de depender de la información inventada por periodistas ensobrados pero lo que pasa que hay un problema ahí para mí que hasta ya me causa gracia que una cosa es la publicidad de los actos de gobierno que cada gobierno puede elegir la manera que le parezca más pertinente para publicitar sus actos este gobierno ha elegido y me parece atinado en ese sentido después hay que ver cómo se financia pero por ejemplo este streaming donde el ministro de economía e integrante de su equipo económico cuentan la publicidad de sus actos de gobierno y ocultan lo que quieren ocultar gobierno de youtubers claro otra cosa es el ejercicio del periodismo donde debería haber pregunta repregunta crítica contexto análisis son dos cosas completamente distintas lo que pasa es que Milley adrede confunde todo el tiempo la propaganda con el periodismo por más de que muchas veces el periodismo está íntimamente asociado a la propaganda si vos mirás el top 10 de los periodistas que lo entrevistan a Milley claramente no le preguntan y la repreguntan colaboran con él a que haga propaganda también con esto que digo hay que madurar y crecer y saber con lo que uno tiene que convivir y adaptarse porque esa es mi mood en este momento pero nos desprecian y no se puede estar llorando todo el tiempo el otro día vino Fernando Cerimedo es que es verdad vino Fernando Cerimedo opinión pública super interesante tipo como la cabeza digital de Milley en la campaña y ahora no lo sabemos pero claramente tiene un ascendente tremendo en las milicias y todo esto provoca diciendo soy de ultraderecha de megaderecha de recontraderecha no vente dijo vayan a terapia o sea la idea ellos perdieron chicos perdieron no no lo estoy diciendo yo te estoy diciendo que dice le sacamos del monopolio de la conversación ahora la gente común de a pie anda a saber si son milicias o gente de a pie o trolls o lo que fuese puede opinar y puede llegar a influenciar tanto como ustedes banquensela pero el problema no es ese para mi o por lo menos yo no tengo una mirada me dijo si un poquito bueno dale yo no tengo una mirada corporativista ni tampoco nunca fui de los que creía que el periodismo era un lugar sacrosanto que únicamente debía tener el monopolio de el análisis la contextualización de los hechos y la información para nada pero si me parece que hay que señalar cuando desde el gobierno de una manera autoritaria se ejercen prácticas espurias y también aportar al análisis de separar las cosas una cosa es la publicidad y la propaganda otra cosa es el ejercicio del periodismo por más de que podamos tener muchas críticas al ejercicio del periodismo y lo que dice Serimedo es una cosa es que el avance de las nuevas tecnologías permitan cierta democratización en la libertad de expresión porque hay gente que puede acceder a dar su opinión en Facebook en Twitter en Instagram y otra cosa es la coordinación desde el Estado que está desde el Estado de milicias digitales pero fue espectacular pero ¿qué te van a decir? obvio negó pero de manera categórica que haya una hay un momento brillante de esa entrevista que ustedes le hicieron de Jairo pero es brillante porque es espectacular son 40 segundos brillantes donde vos estás hablando con Serimedo preguntándole esto si hay digamos una organización si estos no son compartimentos estancos que cada uno se levanta y escribe sino que alguien organiza prevé ¿no? bueno en fin que hay una cabeza claro y en un momento a tuitear ahora a tuitear no sé qué Jairo le empieza a cuestionar eso y Serimedo en un momento dice Santiago Caputo y Jairo le dice yo no te dije Santiago Caputo ¿por qué asociás a Santiago Caputo? no bueno porque tal cosa ahí el inconsciente lo traicionó porque efectivamente hay una coordinación de milicias digitales o de una tropa digital como le quiera llamar por parte del gobierno que tiene a Santiago Caputo a la cabeza y a una serie de tuiteros el más famoso el más conocido uno de los más virulentos es el Gordodán que a partir de eso atacan en conjunto cuando alguien da la orden a determinados críticos ya sean periodistas políticos o sea Nacho Torres lo dijo con toda claridad el gobernador de Chubut el otro día dijo yo llamé a alguien del gobierno para decirle che me están matando paren un poco y le dijeron quedate tranquilo que ya avisamos y pararon entonces como que no hay coordinación pero Serimedo dice que eso no pasó porque no podés darle la orden a nadie porque nadie los coordina bueno Serimedo nunca va a decir la verdad por algo también está siendo investigado por la justicia brasilera por haber tenido participación en los actos que derivaron de la toma del plan ácido del plan alto el 8 de enero no no pero está siendo investigado claro está siendo investigado por la justicia brasilera lo que está pasando en Brasil me parece de lo más apasionante del año a mí también pero quiero decir algo antes sobre esto de los pedidos de acceso a la información las redes y los medios fijate vos que lo que salen a restringir ahora es la posibilidad de que cualquier ciudadano no los periodistas de que cualquier ciudadano haga un pedido de acceso a la información haciendo uso de una ley que si no recuerdo mal se aprobó durante el macrismo no podés hacerla con límites aunque son como que no lo podés hacer claro bueno por eso desvirtual porque quien marca que es la de interés público digamos ellos claro ahora sin esa herramienta este año por ejemplo no nos habríamos enterado de que hay 5 millones de kilos de comida pudriéndose en un depósito de Villa Martín y la gestión de Alberto no te hubieras enterado a la fiesta de Olivos sin esa herramienta no nos enteraríamos de quien entra y quien sale en ningún momento no nos habríamos enterado de los jueces que van a jugar al pádel a Olivos sin esa herramienta no nos habríamos enterado de que el oro del Banco Central se está yendo porque la bancaria ya se fue y ya completaron el traslado si bueno en realidad se escudaron en este cambio de las reglas del pedido de acceso a la información para no dar el detalle porque dijo el Banco Central como si hubiera estado esperando esa resolución dijo a la tarde que sí que hizo movimientos de oro pero no va a decir adónde pero alguien va no sé si me ocurre alguien va a plantear algo esto no va a poder quedar así yo trataba de rescatar allá no sé si se acuerdan había un juez en el sur que se llama creo Santiago Lozada no me acuerdo Lozada un juez en el sur que para tratar de beneficiar a Kirchner cuando se investigaba el tema de los vuelos sanitarios sacó un fallo que es buenísimo que yo digamos quiero volver volví en realidad la justicia volvió muchas veces sobre ese fallo pero ahora es espectacular donde decían Kirchner se va con la familia de vacaciones está malversando fondos públicos y el tipo saca el juez este Lozada que no sé dónde está pero saca una resolución judicial diciendo que el funcionario público es funcionario público las 24 horas y que vos no podés escindir en qué momento Kirchner deja de ser gobernador en qué momento es gobernador entonces lo que use durante el ejercicio de su gestión tiene que ver con el rol que esté ocupando en ese momento es espectacular como diciendo el funcionario público es funcionario 24 horas no tiene una parte bueno si servía para los aviones ¿no? si servía para los aviones decían no, Néstor Kirchner no usó los aviones para hacer vacaciones porque ¿cuándo deja de ser gobernador? ¿cuándo se saca la capa de gobernador? tampoco sabríamos que Milley se está gastando 400 mil dólares cada vez que se va a una de estas convenciones de ultraderecha con la nuestra para alquilarse el avión para ir algo que al principio del mandato hace solamente 8 meses decía no, voy a tomar aviones de línea comerciales para no gastar guita como hace la casta verlo moverse en el terrestre de manera terrestre yo vivo bastante cerca y lo veo pasar a veces vivo cerca de la quinta de libros sale con 4 motos abriéndole camino adelante de las blancas de policía federal que dicen custodia presidencial 4 motos atrás frenando el tránsito corta la avenida para salir cosa que nunca vi que ningún presidente hiciera antes en otras gestiones iba con 4 camionetas blindadas alrededor de la suya también blindada más casta que eso donde viste entonces de verdad te dicen que no podes pedir un acceso a la información a vos no a los periodistas a la gente de a pie y mientras dice que tiene que vivir la libertad en las redes sociales porque ahí es donde se puede manifestar la opinión sin mediar la palabra de los periodistas intenta todo el tiempo regular y cercenar la posibilidad de que los periodistas pregunten dice una cosa y hace otra y bueno ahora dice que tenemos que presentar declaración jurada algo que hace de verdad es maduro y ortega en serio pero aparte es alucinante porque ahí mismo en esa misma conversación con Majul que es el periodista que más lo entrevistó 8 veces en 9 meses tiene el récord 7 son ideales pero ya lo va a alcanzar seguramente yo no quiero ver la declaración jurada de Majul no quiero ver la declaración jurada de Trebuc te sorprendería con algunas no quiero ver la declaración jurada de Fantino no es que estoy pendiente de eso tampoco sé si figuraría todo es alucinante que en esa misma conversación en la misma conversación él habla de Santiago Caputo diciendo que tiene un coeficiente intelectual por encima de la media bueno toda la gran dilocuencia propia del inseguro y ahí dice le pregunta che pero y Santiago Caputo que onda no Santiago Caputo no es funcionario del gobierno claro no es funcionario del gobierno pero en la misma entrevista él dice que forma parte del triángulo de hierro es decir que participa en la cupi de las decisiones el otro día Curio Olivarona dijo en una entrevista que Santiago Caputo y Lorenzetti son los que le dijeron al hijo y García Mayá lo dijo también a la audiencia entonces ese mismo tipo que tiene ese nivel de poder que dice vos vení que vas a ser juez de la Corte Suprema de Justicia es un tipo que queda exento de la ley de ética pública que no tiene que presentar una declaración jurada que no tiene que rendir ningún tipo de cuenta y a su vez dice che pero ustedes los periodistas para que yo de conferencia de prensa tienen que presentar una declaración jurada igual igual con el tema de las firmas lo de Cuaderno demostró que no necesitas digamos un cargo formal para que te puedan juzgar para que te puedan juzgar ah claro 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 Caputo no estaría tan tranquilo claro claro se me fueron se me fueron del streaming porque yo les quería contar que según ¿quiénes se te fueron? no, usted que nos fuimos por otros temas que hablamos del streaming de Caputo en el streaming de Caputo no solo estaban los funcionarios el viernes ah no estaba el abogado de el estudio Brochou Funes de Rioja Bruyú Martín Bruyú Fernández Madero y Funes de Rioja Funes de Rioja estaba el abogado Ángel Iván Cusa ¿está bien que un abogado privado esté sentado con el ministro de economía diciendo cómo hay que utilizar el río? yo le quería preguntar a la doctora justamente eso eso no es yo soy rímolo te juro no, pero pará dice el doctor lo dejo pasar no digo nada pero me van a no, pero pará un abogado privado no, pero es peor todavía porque habló del blanqueo lo cual es peor mirá Iván Cusa era el mencionado como jefe de la FIP cuando empezó el gobierno al final terminó en ese lugar terminó Florencia Misraji que es socia de otro estudio muy influyente de la CITI que es el estudio Lysiki Litvin Lysiki Litvin es un estudio de contadores y abogados al servicio de las grandes fortunas para que paguen menos impuestos de manera en general legal y a veces en el borde digamos apelando a estructuras offshore mamushcas societarias y demás es re loco que alguien que viene de ese mundo sea titular de la FIP pero es parte de la derrota de la que hablabas vos Romy digamos es eso es el gran capital diciendo ganamos las elecciones no vamos a pagar impuestos ponemos a esta jefa de la FIP debajo de ella ponen a un abogado que se llama a un especialista en derecho tributario en la aduana que se llama Eduardo Mallea como el escritor si Liban no se si no es familiar porque se lo ve mucho García Mancilla es familiar me contaban el otro día en la maestría que estoy haciendo de Lucio B. Mancilla ¿en serio? de los indios ranqueles bueno Liban Cusa finalmente no termina ni en la aduana ni en la FIP pero lo descubre Pablo Ibáñez en marzo creo a principio de año ah ¿saben cuándo? cuando empezó a desgajarse la ley bases y hacen el paquete fiscal bueno ahí Pablo Ibáñez descubre que en el documento del proyecto de ley del paquete fiscal que le estaban girando a los gobernadores el autor y el que figuraba como el último que grabó era Liban Cusa y vos ves el historial de grabadas de Word y entonces Liban Cusa Liban Cusa Liban Cusa Liban Cusa se sabía es uno de los socios de este estudio grosso de la City que se forma para competirle al tradicional de las corporaciones que eran Marval O'Farrell y Mayral cuando arman Bruyú Fernández Madero y Funes de Rioja los que aparecen fuerte ahí son los hijos del presidente de la UIA Ignacio y Rodrigo Funes de Rioja hijos de Daniel el actual presidente de la UIA que ayer lo aplaudió a mi ley a pesar de que se están fundiendo sus representados quizás pero tiene muchos mostradores Funes de Rioja no sabemos por cuál aplaudía quizás la presentación de Liban Cusa en ese streaming explique por qué el aplauso de ayer es que para mí está conectado por eso se los preguntaba porque Liban Cusa porque Liban Cusa aparece presentado en el stream de Caputo por un troll que ahora preside el Banco de Inversión y Comercio Exterior que lo pusieron ahí era conductor de un programa chupamedias de Madero Radio chupamedias de estos liberticidas fachos que no gobiernan durante toda la campaña no lo escuchaba nadie Madero Radio es de Fernando Cerimedo bueno ahí está ves todo se va armando en el rompecabezas este pibe que el jefe del vice o director del vice que denuncia Marina del Poyeto una de las economistas más prestigiosas del país como alguien que la hostigaba en redes bueno lo presenta a Liban Cusa como el tipo que más sabe del blanqueo y lo hace con tan mala suerte según un fiscal que me escribió el fin de semana para decirme che mirá que esto es punible eso es lo que le quería preguntar a Romi lo hace con tan mala suerte que Liban Cusa ya está señalado como alguien que por lo menos participó de la confección de proyectos de ley sin figurar como tal y cuando su estudio el estudio Berullu Fernández Madero y Funes de Rioja está asesorando a muchas empresas que se quieren acoger al RIGI el RIGI maneja proyectos de cientos de millones de dólares y 200 tiene más de 200 palos exacto entonces el rumor que yo todavía no pude confirmar lo publicó la política online es que ese estudio cobra un porcentaje de los proyectos 1 o 2% hasta 3% de los proyectos de inversión para hacer el papeleo para que adhieran al RIGI lo que pasa es que te ahorrás tanta guita en impuestos con el RIGI que le votó el Congreso sobre todo con las manos del PRO levantadas a mi ley que podés pagarle 1 o 2 o 3% de mil millones de dólares a un estudio y como no pagárselo a alguien que se sienta con Toto Caputo sobre todo cuando se demuestra tan influyente entonces yo esto de que pagan 1 o 2% del proyecto pero a quien le pagan al estudio al estudio abogado que te hace el trámite que te hace el trámite como un gestor claro pero 10 palos verdes pero vos lo viste en el gestor al gestor lo viste sentado con un cabello espectacular si ves al gestor sentado con el ministro y que el ministro lo presenta como que es el que más sabe del blanqueo y bueno te da ganas la verdad a mi todos les pregunté 4 o 5 magnates en estos días desde que el viernes me advirtieron por el streaming y todos me dijeron no a mi me cobran por hora como que los el asesoramiento por hora si estos bufetes que cobran 200 dólares la hora pero no se y tampoco sé si es punible porque te acordás que en el gobierno de Macri estaba toda la cosa del conflicto de intereses y ahora como están desnudos no yo creo que si claramente el problema es que están de feria permanente en la justicia en paralelo claramente es punible si se ponen investigaciones efectivamente hay un delito y hay alguna intermediación que sale de los cánones de lo que la normativa permite obvio que si obvio que si lo que pasa es que están re sobre o sea no están pensando en eso ahora es un problema claro caputo y compañía no no es loco y tiene más que ver con la sociología y me excede pero cuando los tipos están en poder no piensan que les puede pasar después es mentira que ustedes se cuidan la firma no quieren por si van nada después ven digamos el momento ese vamos vamos se hace se hace nadie está pensando yo no vi ninguno digamos tan sofisticado que haya venido con una con una herramienta para evitar que en un futuro puedan llegar a ser no existe eso después ven después ven porque los tiempos cambian porque generar a los gobiernos se los denuncian después de que salieron no durante el momento que están en el poder y entonces todos usan lo mismo pero todos digo desde Cristina Kirchner al pedófilo al pedófilo este de Quixca diciendo es político son persecuciones políticas no es tan pero yo de verdad yo tendría o sea no soy abogada imagínate que presidenta ni nada de eso pero yo tendría un tipo al lado que me asesore las 24 horas si porque quizás no tenés acá el nivel no lo sé no lo sé porque como dice Romina yo coincido es muy temprano para este gobierno para ver si hay una alta o baja corrupción que en Argentina desde el 83 se da en mayor y menor medida lo que está claro me parece es que acá tenés una cosa muy imbrincada entre el poder económico y el gobierno eso está clarísimo lo ves por todos lados lo vemos en el ejemplo este del streaming del viernes pero lo ves todo el tiempo que se habilitan cantidad de negocios que hay empresarios privados haciendo leyes proponiendo decretos y bueno eso ya por lo menos es una alerta porque eso también es judicializable no solo la coima es judicializable acá si vos habilitaste negocios a un sector privado con información privilegiada y en algún momento van a tener que rendir cuentas falta sí es verdad y si en el medio le sale nadie se va a acordar esa es la idea si mirás para atrás hay un antecedente reciente en la Argentina de total colusión de intereses entre el sector privado y el Estado con incluso gente del sector privado ocupando hasta el Ministerio de Economía que fue durante el menemismo bueno ¿cómo terminó el menemismo en lo que era la transparencia? me parece que este gobierno habrá que ver por supuesto pero gobernó 10 años pero bueno por eso también no no eso no quita que este gobierno incluso pueda ser reelecto no lo sé yo yo lo que digo es me parece que dado todos los mecanismos que se han sorteado eliminado pasado por alto y estos esbozos de escándalo que empezamos a ver me parece que con el tiempo es la punta del iceberg y se va a ver algo en mucha mayor profundidad perdón vos hablás de escándalo yo extraño tanto el escándalo de verdad digamos la dimensión del escándalo porque si nada es escándalo porque todo es escándalo porque todo es escándalo nada es escándalo y ahí si me parece que algo hicimos mal como viste como fuimos inoculando el video hoy yo este último punto ¿qué haría que la gente alguien que esté escuchando ustedes mismos cuando fue la última vez que te agarraste la cabeza y dijiste boludo esto no puede ser no bueno lo de Alberto a ver que hora es lo que pasa que lo que pasa que lo que cambió es el vértigo la velocidad en la que el tema se pero lo de Alberto te puedo contar mil cosas de lo de Alberto ahora lo de Alberto para mi habla bien de nosotros que la foto de la visita a los genocidas ocupó digamos prácticamente el mismo espacio y no siguió en esta radio habla bien de nosotros en esta radio muy bien ah si muy bien no no porque para muchos lo de la visita a los genocidas no existió por supuesto por lo menos no es trascendente no muy bien pero estamos hablando un expresidente único caso en el mundo acusado de golpear de utilizar los recursos del estado para mantener digamos en una situación en la que no debía haber estado su mujer todo presuntamente la guerra interna es divertidísima si no fuese tan triste todo y lo pasamos como ya está Alberto es un muerto civil no importa no importa nada digo la noción del escándalo se perdió entonces a mi lo que me preocupa es decir bueno bueno estaba sentado del tipo al lado del stream ay no sé estaba el otro en tetas en el ascensor con cosas nada es o sea a mi me preocupa haber perdido eso Martín Coa me encanta bueno pero está bueno evidentemente el bombardeo de escándalos y de situaciones digamos que son muy rimbombantes porque es parte también del atontamiento digamos frente a esa batería de cuestiones que se hacen circular desde lo más alto del poder y bueno quedás un poco boleado también ¿no? imagino nosotros trabajamos de esto y nos pagan por este trabajo imagino un montón de gente yo tampoco hay un momento bueno listo ya está el hijo no puedo igual hablando de escándalo y de tetas no me dijeron nada del señor que se sentó ayer ahí en ese asiento espectacular un caído en desgracia podemos decir un absuelto por la historia lo presenté así yo está bien un absuelto por la historia el diputeta un hombre condenado prematuramente por la sociedad le pidió la renuncia a Alberto lo entregó Massa un caso Dreyfus y él dos años después que tenía razón trabajando en una pollería trabajando en una pollería viviendo ahí en Budge cerca de Camino Negro a mí me conmovía ¿viste? a mí me conmovía profundamente bueno son las 11 de la mañana ¿ya? sí este pase salió mejor que los anteriores lo cual ¿está bien? lo que decía Diego cada uno analice por qué deberíamos de hacer un reality ir eliminando conductores del super pase que manden con votación que manden claro con votación y vamos quedándonos afuera hablando de eso les pedimos a todos los que nos están acompañando si pueden suscribirse al canal de YouTube eso se cobra boludo lo de la votación ah mandás Ernesto al asterisco al asterisco 677 y damos vuelta a los números de la radio olvidate vamos por esa vamos por esa mientras tanto si se puede suscribir entran los trolls y se ve como empiezan a echar claro mientras tanto si se puede suscribir al canal de YouTube de radio con vos nos viene bien que sigue sumando todo el tiempo más adherentes está bueno que tenés en el canal de YouTube porque además te avisa por ejemplo che empieza man empieza a ver te va diciendo exactamente ahora que los tengo acá los puedo aprovechar medio segundo porque estaba yo lo había conseguido conseguí el voto de iglesia dijimos por supuesto que este estudio nuevo que hace que tres semanas un mes divino la verdad que espectacular mantenemos el espíritu de la radio pero la estética yo lo quiero rebautizar Berta perfecto para mi porque esta Olga podemos ser Berta estoy a favor Berta fue la mujer de Tato mira y no hablamos de lo que está pasando en Israel siempre pará pará no lo lleves para ahí ¿por qué lo llevaste para ahí? Berta fue la mujer de Tato Tato para todos nosotros siempre se la ingenia no podemos hacer una votación mi abuela se llamaba Berta que lo vote la gente ahí ya está yo banco ahora no no qué gente somos siete Berta dijo que sí la democracia calificada Iglesia dijo que sí yo dije que sí yo voté bueno estamos tres a uno quedan tres votos quedan tres votos quedan tres votos tiene que volcar a uno uno solo María jugamos la cola y ya está claro hay que elaborar lo hay que elaborar lo resto María es culposa María no va a ser María es nuestra y yo aprovecho también este momento de gran audiencia para decirles que mañana vamos a hacer el programa desde el Café Berlín con la Delio Valdés en vivo hermoso la tercera edición de Pasaron Cosas el musical ya hicimos uno con el Chango Spaciuc otro con las Miau mañana la Delio Valdés en vivo hoy en el programa Pasaron Cosas entre la una y las cuatro pueden conseguir entradas para mañana hermoso para ir van a tener que presentar el documento una serie de pasos de seguridad para evitar escriben en algún lado o no tienen que escuchar el programa de hoy y de paso no pueden poner a alguien para que se reempadrona en el monotributo social y así como todo el servicio todo el servicio ya que estamos chiveando en la inmensa minoría vamos a festejar Navidad y que vamos a hacer hoy y vamos a hacerte escuchar algo de lo nuevo de Charly García mirá que lindo pero es septiembre ya que estamos chiveando el 9 que viene el 9 de septiembre vamos a los martintierros con Jairo no con Jairo si pero le pedí a Franco que me que me haga el lobby de Aptra le pedí a Serimeo viste y cada uno que viene digo si mueve no tenés que ahí ahí no es por ahí no es por ahí vos sabés por dónde no sé me imagino ventura lo dijiste muy seguro no no es por ahí porque me parece que la política no sé si tiene tanta influencia en eso no lo sé vos lo viaste con los de Aptra no sé yo hace años que estoy en otra película pero lo viaste juego el fútbol por ejemplo el 9 de septiembre pero se lo ve con ellos o no eso lo voy a entender con la política de Martín Fierro mirá todos los argentinos hay que esperar nada más van a tener un Martín Fierro solo cuestión de tiempo yo creo que cada argentino que espere porque en algún momento le van a dar un Martín Fierro